Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. La tarde el gobierno federal confirmó la detención de Dionisio Loya Plancarte, alias el Tío Nicho, uno de los cinco líderes criminales más buscados en Michoacán. En la plenaria de los diputados del PRI, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, daba un adelanto de esta aprehensión sin precisar la identidad. Por su captura, la PGR ofrecía una recompensa de 30 millones de pesos para quien diera información, como en sus anteriores conferencias, Monte Alejandro Rubido, el secretario ejecutivo nacional del Sistema Nacional de Seguridad Pública, informó que la aprehensión de Loya Plancarte ocurrió esta madrugada en Morelia, sin que hubiera ni un solo disparo, junto con otro menor, uno de 16 años. Al arribo de las fuerzas federales, Loya Plancarte se escondía en un clóset. Esta persona, originaria de Apatzingán, presuntamente era quien controlaba el tráfico de estupefacientes en la ciudad de Morelia. Se le identifica por difundir videos a través de redes sociales. También se reveló que Dionisio Loya Plancarte, al es el tío Nicho, tenía un amplio historial delictivo que constaba en 14 expedientes. Al momento de ser ubicado, este líder criminal portaba todo un arsenal. El detenido en flagrancia se encontraba en posesión de armamento de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.